Hola, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alove. Vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de cada signo zodiacal. Vamos a ver cómo están tus energías, qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti y también qué necesitas escuchar en este momento. Cuando veas esta lectura es cuando necesitabas escucharla. Puede ser que hayas sido atraído por el título, porque estés pasando por un proceso en tu vida y también puede ser que simplemente estés buscando por curiosidad y encontrar respuestas. Nosotros estamos aquí para ayudar con la ayuda de los arcángeles, principalmente nuestro arcángel Miguel. En este canal nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses. A veces escogemos tres ganadores, a veces cuatro, lo que el arcángel quiera escoger. Por favor síguenos, deja tu comentario, deja tu correo electrónico para poder contactarte y síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción y eso te va a poner a participar. Nosotros lo escogemos todos los meses y lo anunciamos al final del mes en un video. También contactamos directamente por correo electrónico a los ganadores. Siempre se hace anónimo por si las personas no quieren ser publicadas. Si lo piden, sí se publica. Vamos también a responder cinco preguntas para cinco personas diferentes, una para cada una. Por favor, deja tu pregunta en los comentarios y nosotros al azar escogemos a cinco personas. El arcángel también escoge a veces más de cinco. No importa, estamos aquí para servir y para responder. Si tu pregunta no es contestada, por favor, repítela en el video próximo de tu signo y pon pregunta no contestada si sabemos que viene arrastrada de un video previo. Recibes muchas bendiciones y recibe con el corazón abierto lo que la lectura tiene que ofrecerte. Principalmente se basa en amor por muchas razones y es porque afecta mucho el lado espiritual de la persona. Pero también tratamos vida diaria, situaciones familiares y cosas que tienen que ver con tu economía. Así es que hay mucho de todo en la lectura. También consejo de parte de los ángeles y arcángeles en el lado espiritual. Por favor, ábrete a recibir y por favor, deja tus buenas vibras y déjanos tocar tu energía. Muchísimas gracias por el apoyo a las personas que nos siguen. Gracias por todo lo que hacen por nosotros y a los nuevos suscriptores. También muchas gracias por estar aquí. Espero que te sirva de ayuda tu lectura. Por favor, cuando hagamos la lectura, recuerda que es para el sol, la luna, el ascendente y el venus de tu signo. El sol representa tu alma, la luna, tus emociones, el ascendente, tu persona física y el venus, el amor. Sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara y qué energías hay para ti de parte de los ángeles y arcángeles para tu signo. Muchísimas bendiciones para todos ustedes. Hola, Tauros. Gracias por estar aquí. Muchísimas bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias. Tauros, vamos a ver cómo están tus energías. Vamos a ver qué está pasando con tus energías. Qué bendiciones hay para ti. Tauros, cuando estaba meditando acerca de tu signo, lo que escuchaba es, ¿esto está pasando contigo o esto pasa contigo? ¿Cómo que necesitas respuestas o algún tipo de ayuda? Vamos a ver qué es lo que viene, a qué se refieren. Oh, 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 ok. Tauros, esto es un gran problema. Parece que alguien tiene un gran problema, una gran complicación. Puede ser para alguno de ustedes con situaciones de dinero, necesitan sentirse liberados en esa área. Necesitan recibir algún tipo de bendición. Puede ser que haya un pleito familiar o algo que tenga que ver con una disputa de dinero con una persona en particular. También puede ser un juicio. Veo que tú vas a estar libre, te veo independiente y te veo como ganando este problema que está aquí. Si estás en medio de este debate, porque veo grandes cambios, veo cinco, cinco. Cinco son conflictos, pero también cambios. Es posible que vaya a haber un cambio para ti en esas áreas. Veo algún tipo de oferta y veo una situación donde como que se va a arreglar algo en tu vida. Veo que fuiste rechazado en una situación o noción. Y hay algo que tú no sueltas. En el área del amor yo veo también que hay una persona que no te suelta. Después de que hubo como algún tipo de separación o algo así. Yo veo que te sientes ignorado. Hay algo que se termina totalmente. Energías bastante conflictivas, pero veo como que ya estás llegando a una etapa final de la misma. Aquí veo el signo de cáncer, el escorpio, piscis, león, sagitario, aries. Aquí estás tú, Taurus, y también Capricornio, por si estás lidiando con uno de esos signos. ¿Qué pasa con Taurus? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Puede ser esa la respuesta que estamos buscando? Porque dicen, esto pasa contigo. Respuestas. Puede ser un problema de una separación. Alguien que te bloqueó el triunfo. Yo veo un éxito que viene hacia ti. En el área de trabajo, vienen avances, te va a ir bien o vas a ganar algo. Te veo cortando de tu vida lo que no te sirve. Y hay algo que se termina totalmente en tu vida. Hay como un final de una etapa dolorosa, de algún tipo de problema, conflicto, malentendido, traiciones. Es algo que ha venido despacio a tu vida. Muchos enredos, muchos enredos. Pero va a salir el sol para ti. Las cosas van a ir arreglándose. Si estás en medio de un gran problema ahora mismo con una persona en particular o situación personal, no te preocupes que viene una ayuda, Taurus. Viene una ayuda. Si es el área del amor, me dicen, ten perseverancia. Las cosas van a ir bien. Veo amor en tu vida. Y también veo que vas a celebrar, como que sales de un lío. Te veo como que no sabes qué hacer o qué decidir. Me dicen, se va a arreglar. Si tienes problemas con tu pareja o hubo una separación, me dicen, se va a arreglar. Aquí veo a alguien como que está en la cárcel. También veo una situación de una persona egoísta, como que piensa solo en sí misma. Y tú estás como recapitulando tu vida. También puede ser que alguien se arrepintió de haberte puesto en una situación de pena, de tristeza, de dolor. Se te abren puertas a ti. Logras tus metas a pesar de esos obstáculos que tienes. Y veo que ahora tú vas a tener como la sabiduría para poder salir adelante. Taurus. Vas a recibir un documento que te va a ayudar a sentir estable. Está siendo guiado, me dicen. Está siendo guiado. Veo que hay alguien que está muy preocupado, que tiene un problema. Puede ser un familiar tuyo. Yo veo que lo resuelve. Pero hay como un torbellino de problemas. Y hay una situación donde como que el apoyo viene a ti. Veo que alguno de ustedes se ha sacrificado mucho en un trabajo. Y tiene obstáculos. Te han puesto como obstáculos para que no venzas. Pero hay una verdad que sale a la luz. Y yo veo que te van a dar. Si es una disputa laboral, va a salir a la realidad algo que te han estado ocultando. O te han estado acusando. O algo que no querían pagarte. Te lo van a tener que pagar. Porque veo como una gran revelación. Y vas a descubrir como por qué pasó algo. Veo que tienes que tenerte paciencia. Vas a encontrar una salida. Te vas de un sitio. Y veo como que estás pensando hacerlo. Si estás buscando una señal, vete. Te has sacrificado mucho. Y no estás destinado para sufrir para nada. Aquí veo que hay un secreto que sale a la luz. Te veo avanzando. Si estás esperando unos documentos de viaje, yo veo que te llegan. Alguno de ustedes se siente como que está en el medio de una tormenta. Ten fe que las cosas se van a arreglar. Alguno de ustedes hay una situación donde alguien se está separando para tener una unión contigo. Puede ser esto donde no se suelta la energía. Donde alguien no te olvida. Que puede ser que se ve como si te ignorara. Y esta persona en una transición viene hacia ti. Interesantes energías tienes tú. Veo que hay una purificación de energías, una limpieza energética, una unión energética. Alguno de ustedes siente que le han hecho algún tipo de mal porque se han visto en tantos conflictos. Y lo van a corroborar y lo van a arreglar. Veo que puede ser que desde el verano, desde no del año pasado, del año anterior. Me dicen 21, 2021. Te han estado como encalculando. Tú has sentido que no has podido moverte de donde estás. Aquí veo que estás guiado a que te motives. Aquí veo que tú vas a tener algún tipo de unión y transformación. Veo que tu vida amorosa se arregla. Celebración o reconciliación. Veo que hay reflexión para ti. Hay mucha resistencia. Te has visto como muchos líos o todo sea complicado. Y esta resistencia, me dicen que la claridad llega. Hay alguien aquí también que va a encontrar como sobriedad o va a poder vencer algún tipo de adicción. Puede ser que hayas luchado con esto desde hace más de cinco años. Te veo que ahora vas a empezar a estar más abundante. Vas a estar inspirado. Hay algo que va a unir a la familia o el amor. Veo una situación donde hay un perdón que viene hacia ti, una libertad. Algunos de ustedes lo perdonan, algo judicial. Y es como una ayuda de un ancestro. Muy interesante. Es posible que tú tengas una persona que falleció, una abuela. Esto pasó hace mucho. Esta abuela no se murió ahora. Y veo como que esta persona está ayudando a la familia porque hay un problema legal, federal o con la justicia. Y alguien sale libre. Veo también que te ayuda a liberarte de alguna magia que te hicieron. Y es alguien que se conocieron cuando pequeños, que era parte de la familia. Interesantísimo. Wow, Taurus. Tienes unas energías de que estabas nadando con pirañas atrapado en el pasado. Y ahora como que sales de esa energía. Aquí te veo que vences, que avanzas, celebras. Algunos de ustedes se mudan. Llegó la oportunidad de moverse de donde están. Salir de algún tipo de karma. Es como una liberación que van a tener. Algunos de ustedes han tenido un karma con una pareja. O están en una situación donde tu persona especial tiene una pareja karmática. Yo veo que ha habido una situación donde el perdón no ha sido posible. Donde ha habido muchos miedos. Y donde te has sentido muy solo. Como que nadie te entiende. Veo que ahora viene la paz. Algún tipo de armonía económica. Y reconstrucción de vida. Algunos de ustedes tienen una gran oportunidad en el área laboral. Ganan algo o están mejor parado en el área económica. Porque veo una oportunidad en esa área para ti. Aquí veo como que hay alguien del pasado que vuelve. Si hay alguien que estaba alejado y frío. Esta persona no te soltó. Otra vez vuelven y me lo dicen. Y aquí veo que tú sientes con tus habilidades sensibles. Que hay algo que los une. Y es cierto. Aquí veo que hay una deuda que se va a pagar. Una situación que tiene que ver con una casa o una propiedad o una familia. Veo que algunos de ustedes tienen una amistad con beneficio con su alma. Y me la llama. Veo que ha habido chismes en el entorno. Y ha sido como de corto plazo o intermitente relación. Va y viene sin estabilidad. Esto va a cambiar. Porque te valora. Veo que sobrepinzas mucho. Esto tienes que soltarlo. Para que recibas regalos espirituales. Empezar a amarte tú. Para que venga una unión. ¿Ok? Aquí veo que hay algo que esperas a nivel de tu carrera. Que solo tienes que no controlar. Para que sueltes y se realice. Veo una situación donde vas a tener un nuevo camino. Como con lealtad. También veo una amistad que te va a probar que es sincera. Como que te has visto envuelto con personas traidoras. Y esta persona en particular es sincera. Van a abrir siete puertas. Alguien te va a dar la mano a salir de un problema. Y veo que tú sales también de una energía donde hay una persona sinvergüenza. Puede ser un familiar. Aquí veo como que hay una ayuda que viene hacia ti. Y hay una unión que llega hacia ti. Donde te das cuenta que no estabas equivocado en el área del amor con alguien. Hay transformaciones hacia ti. Muchas transformaciones. Parece que las has pasado todas. Pero veo una reconstrucción de tu vida, Tauros. Como ahora sí me levanto, escucho. Alguno de ustedes va a tener una ayuda para poner un negocito. Escucho negocito. Puede ser la palabra que tú expresas. Algo pequeño. Pero va a ser bueno. Va a tener triunfo. Puede ser que vivas en un país fuera del tuyo. Y veo una ayuda. También hay alguien que regresa de lejos. Puede ser un hijo. Veo amor que viene hacia ti. Mucha melancolía que dejas de lado. También mucha transición. Hay la comunicación. Alguien como que te dio una tremenda insultada. Y yo veo que las cosas se van a arreglar. Parece que hubo un conflicto verbal con una persona. O ha habido disputas con alguien. Y yo veo que esto se va a arreglar. Y lo que más me gusta es que tú quedas estable. Alguien se da cuenta de que cometí un error en el área del amor y viene hacia ti. Esta persona está pensándolo. Y es algo que tú manifestaste. ¿Qué sucede con Taurus energéticamente? Estabas muy. Estás atascado y triste. Y esto es como lo que te quieren decir. Vas a salir de esta. Vienen respuestas. Un pleitazo. Aquí este problema como que está recurrente. No es algo. Es algo como que no se te va. Como que está ahí, ahí, ahí. O hay alguien muy insistente. Y veo como que viene algún tipo de ayuda. Aquí está el signo de Cáncer. También está el signo de Escorpio. Pisces. Sagitario. Leo. Acuarios. Algunos de ustedes hicieron algún tipo de mal energético. Veo como que hay algo que se destruyó. Por engaños y mentiras. Puede ser algo familiar. Aquí está el signo de Acuarios. Libra. Tú temes que no se reparen las cosas. Para algunos de ustedes temen como que no haya una reconciliación familiar o con una persona en particular. Que no tener estabilidad económica. No poder encontrar salida. No encontrar amor. Aquí veo que hay alguien que está enfermo de salud. Que le preocupa mucho. Puede ser la salud de tu papá. Aquí veo el signo de Aries. Acuarios. Hay algo judicial que se va a cerrar. Algún tipo de contrato. Y veo que es buena noticia para ti. Que te va a ayudar a moverte. Algunos de ustedes le liberan una situación de una casa. Te veo que te tienen así. Y esto es como lo que vas a encontrar respuesta. Tú vas a saber qué está pasando. Algún tipo de magia fea. Para algunos de ustedes. Yo veo que tú vas a salir de ese cruce que te tienen. Como que avanzas un paso y das 10 atrás. Aquí está el signo de León. Libra. Saitario. Cáncer. En el área de salud, ¿qué pasa con el signo de Taurus? Te veo nervioso emocionalmente. También puede ser que no quieras decirle a nadie que vas a tener un procedimiento o algo así. Veo que también necesitas dinero para algo que tiene que ver con tu salud. Sí lo vas a conseguir. Algunos de ustedes tienen una denuncia con una malpráctica o algo así. Veo que vas a recibirlo. En el área del dinero, confusión acerca de una situación familiar o una gran carga que tienes hace mucho tiempo o deuda. Miedo a perder tu casa. Pero veo que vas bien. Vas a recibir una comunicación que esperabas hace más de un año acerca de dinero. Primero, en el área del amor, ¿qué pasa con las parejas de Taurus? Problemas por falta de avance. Puede ser que haya distancia entre tú y tu pareja. También dudas. Algo se va a terminar. Veo que hay una reconciliación. Si tú terminaste con tu pareja o tuviste un problema, yo veo que hay una reconciliación. Un aprendizaje. También puede ser que haya habido un hijo que le haya pasado algo y esto haya descontrolado la familia. Yo veo que eso se soluciona o recuperan su paz. Las personas de no contacto, contacto cero, relaciones complicadas, el signo de Taurus. Oh, wow. Unión, amor, sorpresas. Las personas, almas gemelas. Las personas solteras. ¿Qué pasa con los solteros de Taurus? Viene algo en los medios sociales. Te va a encantar. Pero esta persona puede ser que... Ok. Para algunos de ustedes es posible que conozcan a alguien que está en una separación pero no legalmente separado de alguien y vas a hablar con esta persona en los medios sociales. Puede ser que conozcas a esta persona del pasado y como que quiera recapitular contigo. Veo que hay mucho interés íntimo. Para otros de ustedes, ustedes van a conocer a una persona que está en su matrimonio. Y esta persona lo que te puede ofrecer es como un momento y no te conviene. Ok. No. Sí, ese es el caso. Como sabrás, en los medios sociales va a haber mucha interacción con esa persona y le conoces. Vamos a ver qué consejo hay para los taurinos. Triunfo para ti. Enfócate en tu triunfo. Aprende del pasado. La decepción que tienes, vas a encontrar algún tipo de respuesta, una oportunidad y vas a poder disfrutar tu vida. Aquí veo que vas a tomar acción. Tienes un sí para avances. Taurus, veo que tienes que proteger tus energías, protegerte de personas negativas para que puedas recibir. Hay algo oculto que se va a ir removiendo, que tienes que liberarte. Las cosas van a empezar a tomar sentido. Trata de relajarte para que tus energías fluyan. Aquí veo que alguno de ustedes está creciendo espiritualmente. Puede ser que estés pasando por un proceso de crecimiento espiritual. Veo que vas a tener alguien nuevo a tu vida o vas a empezar a hacer algo nuevo que va a tener triunfo, lo cual es bueno. Taurus, me gusta mucho la energía porque es una energía de cambio, una energía de respuesta, una energía de saber qué está pasando en tu situación en particular. Cómo que vas a encontrar, como ya me cayó el 20, ya entendí. O ya sé por qué pasó esto, ya sé quién me está traicionando, ya sé de dónde viene este problema. Y eso es bueno, que encuentres respuesta para que puedas solucionar. Muchas gracias y yo espero que te sirva esta información. Taurus, por favor, toma esta información y utilízala a tu favor y también empieza a enfocarte en tu progreso. Por favor, Taurus, deja tu comentario con tu pregunta. Nosotros contestamos una pregunta siempre al final de la lectura de parte del Arcángel Miguel para cinco personas. Él siempre contesta más. Estamos aquí para ayudar y para servir. Lo que él diga, eso se hace. Si tu pregunta no es contestada porque no puedo contestar cientos de ellas, claro está. Por favor, repite tu pregunta y pon pregunta no contestada. Yo hago lo más que se pueda por ayudar. Así es que, por favor, contribuye con tu pregunta y yo espero poder servirte en algún momento. Sin más preámbulos, vamos a ver la pregunta de Mauri. Mauri tiene una pregunta que dice, ¿qué va a pasar con el amor entre mi persona especial y yo? Veo un engaño, ¿ok? Y veo situaciones pasionales. Bueno, yo veo que hay una situación donde hay alguien más en el asunto y no hay claridad entre ustedes y puede ser que esta persona tenga más apego íntimo que otra cosa. No veo ahora mismo algo sólido. Si tú tienes una relación formal con esta persona, es posible que haya dudas de engaño y puede ser que esté senocierto. Rosa MB, creciendo en espíritu. Él quiere saber qué le espera junto a su alma gemela de Géminis. Yo veo que ahí está tu persona de Géminis, un poco contradictoria, pero vienen cambios. Es una persona que se cuida mucho la espalda, una persona como que no se da por vencida en las cosas, pero tampoco se aclara. Yo veo que hay una situación karmática en medio. Viene una comunicación y las cosas irían creciendo despacio. No veo que haya crecimiento espiritual como debería. Hay algo que esta persona tiene que cambiar. Creo que la otra persona se llama Ana Redeiros. Ana Redeiros. Quiere un empleo para inicio del 2023. Ana, ¿habrá portugués? Obrigado, Ana. Vamos a ver. Sí, sí empleo. Sí trabajo. 2023 para ti. Muy bueno. Muy buen, Juan. Muy buen empleo. Vamos a ver otra persona. Carlos Álvarez, ¿qué sucede si se adelanta en la situación y logra cambiar o solucionar la pelea con una persona y los demás? Ok, no sé de qué hablas, pero puede ser que vaya bien porque veo estabilidad para ti. Sí, veo como una oposición que tienes tú, resistencia de parte de una de las personas en quien tú estás hablando, pero no veo que te vaya a ir mal. Sería bueno que esperaras un poquito, dice el arcángel. Ana María Solís. Si va a quedar embarazada de su pareja, pregunta no contestada. Yo veo que no ahora mismo. Veo que no ahora mismo, no conveniente ahora mismo. Veo que hay una espera para eso. Vamos a ver otra persona. Claudia López pregunta no contestada. ¿Quieres saber en general? Bueno, no preguntas absolutamente nada, Claudia. Sería bueno que preguntes algo en específico porque la vida del ser humano tiene demasiadas facetas para abarcarlas todas. Así es que, por favor, cuando tú hagas tu pregunta, haz algo determinado en un aspecto de tu vida. Vamos a ver, Gilberto Rosado está buscando algo de parte de su veterano. Puede ser algo que tenga que ver con una compensación o algo que necesita cobrar o algo así. Yo veo que lo vas a tener o lo vas a lograr. Tu objetivo aparece positivo. Julie Ducafe. ¿Quieres saber que si va a conseguir una pareja estable? Pregunta no contestada. Yo veo que tienes que tratar de mejorar un sentimiento interno que tienes de algo de abandonamiento. Esto viene del lado de tu madre y del lado de algo fallido. Yo veo que sí vas a tener una relación estable en el futuro, pero tienes que tratar de que tus energías sean un poco trabajadas. Vamos a ver otra persona. Rocío Ramírez. Ok, no tiene una pregunta en específico. Jacqueline Celestini. ¿Quieres saber si puede mudarse para otro país? Yo veo que por ahora no. Por ahora no. Por ahora no hay mudanza para otro país. Vamos a ver a alguien más. Nereida Lin. Tiene un hijo con problemas y algún tipo de estrés y quiere saber si todo va a estar bien con su hijo. Si lo veo muy cargado, tu hijo. Veo que va a estar bien y va a tener algún tipo de triunfo, lograr algo que quiere. Él va a estar bien. Vamos a ver otra persona. Arely Sosa. Ok. ¿Quieres saber si va a estar bien con lo que está pasando? Veo que sí. Te veo también creciendo espiritualmente. Noelia Ceballos pregunta, no contestada, si encontrará la persona adecuada para ella. Veo una espera para esto. Y veo como que hay una situación del pasado que todavía arrastras contigo. Si veo que consigues a alguien y conseguir no es el término correcto porque la gente no se consigue, no son objetos. Si veo que vas a tener una compañía adecuada para ti. Fanny Carolina Reyes Román pregunta, no contestada, su hija lleva tres cirugías. Si va a salir bien. Veo que sí. Si veo que sí, que va a salir bien de la cirugía. Dile que se cuide mucho. Inés Onch, perdón, no sé pronunciar tu apellido. Inés Onch quiere saber si la persona que le hizo un trabajo energético negativo fue su nuera. Veo que es alguien conocido. Puede ser que sea un familiar, que sea esta persona. Pero veo a alguien más. Es como si hubiera más de una persona involucrada. Muchas gracias, Tauros. Muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Y espero que tú recibas las respuestas y la guía que necesitas. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias.